En este video y aquí está mi mamá Marinette peleando contra su esposo que se convirtió en hot mud Y le dije que me pego y le dije que Espérame Espérame Me voy a morir Mi prima loca está Una lesbiana A ver Te le pongo consomé a uno Mamá Está muy seco Con consomé va a estar mejor Cómete la pastilla Tira la pastilla de la niña Yo no le voy a dar esta medicina a la otra Mamá me pego otra vez Pégale los huevos Pégale los huevos a este tipo raro Corre mamá se me bullo el juego Mamá Pégale los huevos Mamá ¿Dónde estás? Mamá Mamá Ay mi mamá Me dejó con Me dejó con Con hot mud Ya 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 No 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 ¿Quieres taco? No ¿Qué vas a cenar? ¿Qué tacos? ¿Qué tacos? ¿De barbaco? ¿Te puedo dar no? Sí 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 Me puedes esperar Espérame Estoy acá para empezar tarada Siento que encontré la más La mamá más tarada del mundo No Ahí la va a agarrar Amiga Apúrate Amiga Te voy a dar dos tapos Sale Vale Ahí está el consomé Cubiértete En Mira Ojo Que cambien La perra Y la cara Y todo Conviertete 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 Ok Ok Rápido mamá Conviertete 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 Vamos a echarle poquito Porque siento que Ya verá Voy a limpiar la cama Comete eso Ok amigos Me voy a subir acá No 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 Cometelo No puedo Pero bueno Cometelo Que estoy viendo Vámonos Quédela Come Se lo voy a Come A Muy bien No un pedazo chico estoy aquí, no me ves pero todito, ¿estás ciego o qué? ¿ya le hablás a Patti? ¿qué ibas? ¿ya te dijo si no? no se juntaba ya no pero ella la deshizo ahí de la otra mitad o se va a quedarme y mañana es que pues si ya me dijo Manny que ella ya se duerme pues no se, es roja ella se la comió por favor mira yo no veo bien ay mira, díete no se se la comió por eso ya no la quiso porque había pensado que tenía más cosas más piedras, porque a ver el dicho son piedras si no se se la comió a ver venlo bien venla bien esto no hay nada ni siquiera se ve naranja como triturado ¿dónde se la comió? voy a tirarlo bueno voy a amiguitos que se hayan divertido en este poco video enano como yo siento que nunca voy a crecer llevo un año con esta pared hace un mes la encontré en la calle bueno ya me la encontré vaya amiguitos, suscríbanse y lleguen a ellos